La Secretaría de Economía Federal en esta ciudad capacitará a comerciantes que deseen incorporarse a la formalidad en la región del Soconusco, informó el subdelegado Carlos Calderón. Destacó que los comerciantes que se inscriban a la formalidad pueden acceder a las diversas convocatorias que ofrece el Instituto Nacional del Emprendedor para ser beneficiados con distintos créditos para reactivar su economía. Para que todos ustedes, todos los comerciantes informales puedan conocer de todos los beneficios que traemos, todas las dependencias dentro del programa que estamos juntos. Como ya escuchamos, el SAT, Infodavit, el Seguro Social, nosotros hablamos de descuento. Antes íbamos a pensar que un comerciante y ambulante pudiera acceder a todos los servicios de seguridad social, de vivienda, con 14 meses de estar cotizando en Infodavit. La verdad los beneficios son múltiples. En la Secretaría de Economía les podemos dar capacitación y pueden acceder a todas las convocatorias que tenemos dentro del Instituto Nacional del Emprendedor para que puedan beneficiarse con créditos, a tasas preferenciales y con dineros que sirven a manera de estímulo, es decir, ya no tienen que devolverlo, únicamente justificar que vivieran ese dinero en sus negocios. Es por ello que los invitamos y no hay gente a asistir para que... Carlos Calderón sostuvo que el Gobierno Federal, a través de la Secretaría de Economía, ofrece créditos que van desde los 40 hasta los 8 mil para invertirlos en proyectos productivos. ¡Gracias!